Amor Amor Tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo culpar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Amor Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café Invítame un café Y hazme el amor Amor Y si ya no te voy a molestar Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me aullaré Y me aullaré Y me aullaré Por ti Por ti Y me aullaré No voy No voy No voy No voy No voy No voy Nadia, terminación 57-22, presente en este desafío de estrellas. Nadia, si quieres quédate ahí a recibir la crítica. Recibe la crítica de Chucho Gallegos.